No, 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 no. ¿Sabes que es verdad? Sabes que el amor existe. ¿Sabes que es verdad y que es el sentimiento original? ¿Sabes que es verdad? Tú no sabes qué es, tú no sabes qué es verdad Tú no sabes quién te lo piensas muy bien Tú tienes un balcón, un lugar, un lugar muy especial Donde todo, todo, todo es tan típico ¿Cómo? Excepto tú, yeah ¿Cómo? Excepto tú Sabes que es verdad Sabes que el amor no existe Sabes que es verdad y que es sentimiento original Sabes que es verdad, sí Tú lo sabes bien, recontra bien Sabes que es verdad Lo sabes, entiendes, sientes muy bien Música, regla que puedes cantar Música, regla que puedes bailar Música, regla que te hace pensar ¿Cómo? Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Sabes que es verdad, que es verdad Tienes una sentimiento original Sabes que es verdad, sí Tú te lo sabes, lo recontra bien Sabes que es verdad Lo sabes, lo sientes, me entiende Muy bien Yo, Rastavara ¡Blessa!